Seguimos en LAMP para todos los fans de Oriana Sabatini que nos estén mirando, nos acaba de mostrar Katy un adelanto en su próximo video, lo pueden ver en nuestras redes, arroba, arroba en los ángeles, te va a matar, Oriana miralo vos también, arroba en los ángeles, guión bajo, ok, le mando un beso grande a Oriana, lo más, lo más, la señora Alfano tenía una pregunta.